Es un fogón, servís el desayuno a la mañana, olvidate, el tren balleno, querés todo. ¿Te hizo eso? Me hizo varias y me ha hecho cenas también. Cevichero, está cevichero últimamente. Hace ceviche, me encanta, y casa la viola y me... Mirá, comete este ceviche y ahí pela una canción. ¿Cuál es la que más te gusta así de enamorados? Hay muchas. Remolino es una que... ¿Remolino? ¿Pero qué es este remolino que piso viche con el pelo? ¿Qué es remolino el que tenía acá? ¿Qué dice la letra de remolino? Gran mentiroso el turco, perdón, lo quiero. Lo quiero un sanatero. Remolino. ¿Cómo dice remolino? Es un remolino. No, no, decilo bien porque si no parece... Y las tengo todas acá, pará. Te veo, hoy me acuerdo del personaje. No, no, decilo bien, el remolino, ¿cómo sería? Porque yo también algún día voy a estar con alguien, entonces le quiero tirar remolino, no voy a decir que es tuya, decime. Vos tenés que combinar unas palabras. ¿Cómo sería? Unas palabras, vos que te gusta el vino. No, no me digas que metiste remolino y lo pegaste con vino. No, no va a ser tan obvio eso. ¡Fanchese! ¿Eh? Va a ser pila en franche. Sí, claro, es el primo. Lo obvio a veces... Pero ¿cómo sería? ¿Remolino? ¿Cómo sería remolino? La letra, nada más. Es un remolino dando vueltas en el vino. ¿Está bien? No está mal. Ah, un golazo. ¿Eso es todo? Anda como loca en la fiesta y tiene suelto el hilo. Es un maestro, si se la ganó con eso. Perfecto, bueno. Si se la ganó con eso es increíble. Mañana me pongo a hacer canciones, olvidate. Mañana. Bueno, lo tuyo es amor, olvidate. Amor, morís. Porque si te tiras la canción y todavía estás con él, ¿cuántos hace que están casados? Casados cinco meses, ¿no? Claro. Hoy le podés tirar toda esa boludeza que entran todas. Perfecto. A los 14 años tirás una de esas remolidas y te dices, anda, idiota, anda a comprar. No, a mí es otra re linda que es la de la despedida. A ver. La despedida. La despedida. ¿Qué sorprende, la despedida? Te la hice en la avenida. En el arco está badida. Contame, ¿cómo es la de la despedida? Tirame una buena, por favor. Cada vez que te vas me pongo triste. Sigue. Siente mi corazón, tu palpita. Más, más. Cada vez que te vas me pongo loco. Pensándote en otros brazos al despertar. Te come la boca, te come la boca, Mike. Calenté. Maestro. Cada vez que te vas me pongo triste. Guarda. Cada vez que te veo, siento por ti. Te va a comer la boca. Te va a romper la boca. El despertar. Se acomodó, ¿eh? Y tú aquí. Largante y corado. Sabina. Está bien, Flaco. ¿Te gusta como canto o no? No. Bueno, también. Se emocionó. ¿Te lo hago un cachito más? No. Y la despedida. Se vuelve. Tirale una ronada. Y el aire es libre. Te toco y no te toco. Esos pelos al viento y esa bola loca. Te va a dar, ¿eh? Esos dientes son tuyos. Pueden caerse. Bueno, después sigo. Señores, la despedida. Me encanta. Por ahora le puedo cantar a todos yo. Está bueno. Linda, muy linda la música. Vamos a ver qué funciona con este Titi. ¿Titi? Tito. Tito, Tito. Vaca, vaca y Tito. ¿Sabe qué? Sí, por Dios. Come el alastro. Bife de chorizo. Voy a hacer esta vaca. Bueno, vamos para aquí. Vamos, que vino el romántico de la canción. Me encanta. Remolino, la despedida. Éxitos. Creo que los conseguís en Music Mundo. Bueno, señores, atención. Se viene Emilia Tías. Es la que mejor bailó en la primera gala. Vamos a ver cómo le voy. En la gala de disco. Se viene Emilia Tías. Atención, mirada de su marido. Mirada de Tito, mirada de la vaca, mirada del otro. El leo. Señores, se viene Emilia Tías. Música maestro. Vamos. Arriba, Emilia. Vamos, Emilia. Vamos, Emilia. Vamos, Emilia. Vamos. Música maestro. You did me wrong, but I grew strong I learned how to carry on I learned how to carry on Push, 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 push I'm already smoking I'm already smoking, baby Oh no, no, I'm I will survive As long as I know how I feel I feel alive I've got all my life to live I've got all my love to give And I will survive I will survive Good, good Happy, happy Push, 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 push There is no other way I get the final scene I will survive As long as I know how I feel I'm not on my hands today ¡Excelente! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! Esto es una película. ¡Hush, hush! ¡I'm only spoken! ¡I want to spoken! ¡Hush, hush, hush! ¡Hush, hush, hush! ¡Hush, hush, hush! ¡Eso! ¡Diez, diez, diez! ¡Excelente! ¡Una película! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Diez, pide! ¡Qué seguridad, por Dios! Yo veía las caras del jurado. Impresionante. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pasó? Algo para tomar, por favor. Tito, ¿me alcanzás una gaseosa? ¿Cómo es Tito? Tito, traeme una gaseosa. No estás para eso, mano. Tito a la una. Tito a la dos. Tito a la tres. Listo, no la trae Tito. Que la traiga otro. No te cuento más hasta tres. La próxima te cuento hasta diez. Van a contar mil. Señores.